A quien mandaba, al capitán Y lo vi como 5 horas más tarde, o sea, sabían que a mí no me debían meter, porque no me metieron Y me volvió a contestar super mal ¿No? Un rollo off-roll Modela tu lenguaje o algo así, ¿no? Porque dije en plan, a mí ni de coña, yo ahí no vuelvo a entrar ¿No? Sí Y me dijo eso y si me... Claro, yo estaba super quemado ya de todo Se me fue la puta pinza y dije, a ver, trozo de mierda Lo primero es que el tonito me lo bajas tú Que no eres nadie, literalmente Nadie eres un puto paquete que está en su puta casa sin haber trabajado un puto día en su puta vida Que se cree algo por tener un cargo en un puto clan de mierda ¿Y qué te ha dicho? Así hablas a tus superiores Solo te ha dicho eso No, eso me lo dijo otro Ese me dijo en plan, ahora por listo te quedas Que por cierto, es el mismo Que me dio el GTA Sí Que eso tela Que lo sigo teniendo, por cierto Es que eso, eso ahora te lo explico La cosa ¿Vale? La maravillosa cosa Es que Claro, me dices Buah, te vas a llevar una sanción grave Que no sé qué No sé cuánto Es que tienes que moderar más tu lenguaje Porque no sé qué No sé cuánto Y dije Y de repente dije No pasa nada Si yo ya sé de qué pasta Y veis Yo ya di la visa hace menos de una semana Venga, que os follen Y me fui Y lo peor de todo Me instalé el Whatsapp fake Por eso no me ves ni en línea Ni ves que te leo los mensajes Ni nada A menos que te conteste Ya Y eso es Porque con Con el Whatsapp fake Puedes evitar Buah Machado del Joder Puedes evitar que te llame X contactos ¿Qué pasa? Me guardé todos los contactos De ese grupo Como Poseidón Y todo lo tengo en esa lista ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo me está hablando En plan Tío, pero ¿por qué te has ido? ¿Qué ha pasado? Hoy te conectas Porque todo el mundo está Como súper a pena Y por lo que sé El otro se comió una bronca De tres pares de cojones ¿Sabes? Puedo, Anderen, por culo Y yo en plan Pero si me estabais quitando Tiempo de Twitch Y de juego Y de todo Pues sí, tío Tú dale caña con eso Tío Que lo estás haciendo de puta madre Y con lo de la presentación De PS5 Es que dije Voy a hacer Una cosa Que hice con el antiguo canal Que tuve Que si buscabas Literalmente Lobo O no Si buscabas Leal GTA No sé qué Siempre aparecía mi canal ¿Sabes? Siempre Siempre Ya no lógicamente Porque le cambié el nombre Y entonces ya es imposible Que te salga ¿Sabes? Normal A ver Si le cambias el nombre Pues es un poco complicado Pero Básicamente He hecho lo mismo Y ahora Si buscas La cueva de lobo O la cueva del lobo O la cueva de O cualquier cosa así Lo primero El number juan Aparece en mi canal Ahora es como ¿Y cuál es tu canal? La cueva de lobo Lo buscas Y ahí está Con sus 105 subs Top pro ASOS Es curioso Porque realmente Es como que Tengo muchísimo más En Twitch ¿Sabes? En Twitch Tengo casi los 500 ya Sí Pero Es como que Twitch lo utilizo Para grabar El contenido De YouTube Porque me siento Más cómodo Grabándolo En Twitch Sin más Porque Noto como que Hay gente ¿Sabes? Sí Y como hay gente Pues digo Bueno No estoy solo Parezco menos Gelipollas Hablando Una A nada A una pantalla Ya Que no te voy a engañar Que yo jugando No No he dejado Hablar Incluso Solo ¿Sabes? Rollo Guau tío Me acabo de encontrar Un tejón No me extrañaría No me extrañaría Tranquilo Pero Solo que está tardando Esto Tío Madre mía Venga ya Yo estoy yendo Por un sitio Que no tengo muy claro Que mierda Me va a encontrar ¿Sabes? Pero Parece que Voy a llegar A un Coño Un Muflon Me invitas A cuadrilla Directamente Voy Un momento Que tengo que crearla A ver Yo sé que hay Claro Porque tú Tú te has unido ¿No? Te uniste antes A la No A la sesión No Pero si le das A invitar De la cuadrilla Le das amigo Y me invita Y ya me puedo unir Yo directamente A la cuadrilla Y a la partida Espérate Ah mira Está activa Ah Quieres decir Sí Perdona Es que no me acuerdo Ahora tío Te lo juro Es que no me acuerdo De casi nada No te voy a engañar Lo he hecho un poco Aposta Aposta no Apotra Porque me sonaba Que se podía Pero no me acordaba Vale vale He dicho A ver si cuela Cuela Cuadrilla aquí No Eh ¿Cuál es? Le pone Eh Las mayúsculas Volver a poner Esa cuadrilla Claro Y porque tengo Otra cuadrilla Ah Será la pública Que hay En la sesión ¿No? Papo Te voy a esperar Aquí ¿Sabes? Porque si me empiezo A mover Como que Como que te voy a dejar Un poco tirado ¿Sabes? Tú Ves haciendo Lo que sea No te preocupes Por mí ¿Sabes? Si yo te voy a seguir Más o menos Voy a matar Para ir Lo que sea Y voy a ir vendiéndolo No es que Es que Quiero llevarte Un sitio Para que flipes Súbete al caballo Vale Si Espérate Es que Quiero llevarte Un sitio Para que flipes Dime ¿Qué animal quieres? ¿Qué animal quieres? Una Tarántula Bueno a ver Tampoco no flipes Yo que sé ¿Qué animal? ¿Lobo? Lobos es que aparecen Random Tío ¿Es de noche? No Aparecen random Y de noche Un guapiti Si Vale Guapitis Guapitis Eso Dan Bien de dinero Lo malo es que No No lo puedo pillar De perfecto estado Ah bueno Claro Con el Con el lazo Coño Vale Sígueme Con el lazo Si Bueno los guapitis No puedo cazarlos Con el lazo ¿No? Creo que no Porque Porque te tiran Bueno Pero los otros Los normales Te puedo llevar Donde hay Alces No alces No Ciervos Ciervos Y Berrendo De ese ¿Te llevo? Que eso sí que lo puedes cazar Con el lazo Sí Va pues entonces Vas a fliparlo Porque ¿Te acuerdas que antes Te aparecían Grupitos de dos? Sí Vas a fliparlo Tú Vamos vamos Continúa Continúa Es más Si quieres subirte Que el mío Corre un poquito Más que el tuyo Me apetece Cabalgar un poquito La verdad Ah vale Mira Eso lo puedo cazar El pavo Bueno En buen estado No está mal Lo voy a despellejar mejor O lo cojo No no Entero 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 Despellejarlo Recuerda que es una Gelipollezo O sea Bueno A ver Si está lleno Si está lleno El caballo Ah bueno Si está lleno Si Pero Que por cierto Luego vamos a ir A mi campamento Que tengo los núcleos Vacíos Tío O sea vacíos Lo tengo por un cuarto Vale Aquí Es que he venido aquí Porque Ah bueno Lo primero Es que De todos los animales Han hecho 7 razas Si De todos Vale Están Amarillentos Rojizos Amarillentos Rojizos Plateados Manchados Ah categorías Si Vale Vale Y Son distintos Cuestan distinto Y son todo Distinto O sea No es lo mismo Encontrarte Un zorro Plateado Este es mío Este es mi perra Espérate Luego ya Cuando te lo duermas Si quieres Lo matas tú ¿Vale? Si no Ya está Ya está Ah vale Lo puedo Lo puedo matar Claro Si Si lo duermo yo Luego lo puedes matar tú Pero espérate ¿Ya lo has dormido? Si ya está dormido Ya está dormido Pero espérate A ver Te voy a dar un pinchacito Y mi compañero Te va a hacer Una cosita Ya puedes proseguir tú A hacer lo que quieras Con el oso Eso sí Eso sí Hazlo antes que desperte Hostia ¿No lo puedo matar? ¿Directamente aquí? Eh No Pero ¿Sabes que lo han puesto? ¿Qué? Eh La muerte pilladosa De Del campaña ¿Pero lo mato ¿En plan ya? Sí, sí Mátalo Madre mía Con este arma Qué pena tú Bueno A ver ¿En qué estás? ¿Hola? ¿No te dejas? No ¿Qué? Córtalo tú o algo No, no A ver Yo sabía que no podía Porque Yo he tomado la muestra Pero no sabía Que si tomaba la muestra No lo podía despellejar No lo puedes Claro Porque si no es que Hace No tiene sentido ¿No? Escúchame Que lo que le haces tú Es darle un pinchacito Sí Pero Lo que estás diciendo Es que Si tú haces La misión Por así decirlo De dormirlo Y después lo matas Es como un poco Sin sentido ¿No? A ver Escúchame Que lo puedes dormir Y matar Sin tomar la muestra Sí Pero Lo matas Pero no puedes cogerle ¿No? No, no Si A ver Yo es porque le he tomado la muestra Pero si no le tomo la muestra Lo puedes hacer Que ya lo sé cabrón Te estoy diciendo Que tiene sentido Que sea así Vale Vale Lo hago de pillar Claro Porque es que Si no Pero un ciervo Tú coge Aprovecha El dinero que te den De la Es que no sé cómo va eso Pero El dinero que te den Cuando lo duermes O el respeto O lo que coño te den Y Y encima Lo puedes vender Pues ya No Te Se enfada Se pica mucho Por aquí Simplemente por matarlo ¿No? No Y por despellejar En general Cualquier cosa Que tenga que ver Con La muerte del animal La chica se enfada Ya ¿Oso? Vale A ver ¿Oso? Oso ¿Dónde? Coño Que este es grande Vale Si matas animales Harry se enfadará Me he matado yo Sin querer Ah Bueno Es super Ah Hostia Te he cogido el caballo Ah Cogí Déjalo Venga Ah Bueno ¿Te ha matado a él ¿No? ¿O tú? Eh No lo sé A ver Yo estaba con el Tranquilizante Puede ser que porque Estés cerca de él Si lo mata Otro No No tiene sentido No Eso no Eso no ¿Dónde vas? No sé Mirándome ¿Dónde hay más? Tú Tú sígueme Mira 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 Aquí 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 ¿En ciervo? Sí Sí No Pero Que lo que te vas a encontrar Aquí Es morralla Donde Me da ilusión Donde te voy a llevar yo Si es que te va a dar ilusión Poquito a poquito Poquito a poquito Uh Que se me va Espérate Venga Hijo puta Él tiene cojones Tú no te escapa Sí Hijo de puta ¿Qué? Huye ahora Es que si lo pillo Si lo pillo muy lejos Se escapa Claro Es que me cago a la puta Lo he puesto a un kilómetro Que tiene COVID O algo ¿A qué? Si acaso Huye ahora Hostia Espérate que ya si me lo cargo A ver Ahora Lo malo de Hacer esto Es que se quedan En mal estado Siempre A ver Ya No puedo hacer nada Lo tienes que matar Ah Descanse en paz Ciervo Todavía no está muerto Sí Sí Ahora Ahora sí Bueno Llévatelo entero Llévatelo entero Llévatelo entero Que no Que no Me llevaré uno En perfecto estado ¿No? Bueno Pues Vamos a recolectar ¿Vale? Sígueme Te va a llevar Ah bueno Sí Mira Te voy a enseñar una cosa Que tú no Que tú no conoces Mira Ven Está El arco ¿No? Sí Y El arco Vale Vamos Al arco Este es un arco Distinto Ah Hostia Te ha teletransportado Está El arco Y Qué guapo El arco Qué guapo Es el arco mejorado Qué guapo Hace mucho Más daño Eso que es de cazador No Es de el mismo rol Sí El mismo Qué guay Porque Te explico En este rol ¿Vale? Hay dos facciones Por así decirlo El facción de cazador furtivo Y el cazador Y Y lo que es Lo principal Entre comillas Que es pues La chica esta Que Es como Super animalista Y No mate El pichito Por fin Pero Vamos Que yo Voy a A completar el rol Y voy a seguir cazando Como un campeón Y más por lo que te voy a enseñar Sí Es que todavía no lo has visto En verdad Tú no has visto Una puta mierda todavía Eso sí Tienes que ir Muy cerca mío Porque Encima Te voy a explicar Porque Me he estudiado Hasta cómo funciona No te tienes que separar En un margen De 10-15 metros ¿Eh? Vale Y luego te voy a explicar Por qué Solo te doy Solo te doy una pista Funciona como el campaña Vale El funcionamiento De todo esto Vale Tú ves todo esto normal Vale Aquí mi campamento Súper bonito Vale Vamos a meternos aquí Dentro A ver qué pasa Tú ves todo lo normal A ver Unos caballitos Ahí a lo lejos Sí Todavía no ha cambiado nada No Vale Vamos a ver Vamos a seguir Observando un poquito Más Ahí a la izquierda Unos Berrendos Bien Unos pajaritos Una aguilita Que por cierto Es algo que tarda Que antes no aparecía casi nunca Sí Un montón de plantitas Unos caballitos Unas poquitas Unos patitos Pocas En todo el desierto Su hábitat natural Muchos más caballos Joder tío Como estamos dos personas a caballo Creo que aparecen un montonazo De caballos Pero mira Te explico A ver Es que no me acuerdo Qué juego era exactamente Pero lo que han hecho ahora Son como Puntos respawn ¿Sabes? Sí Rollo Muchas zonas Que si estás En un rango De 50 metros Hacen Y aparecen bichos Random ¿Sabes? Rollo A ver Random Entre comillas Si estás en una llanura No te va a aparecer Un animal de montaña Y si estás en la montaña No te va a aparecer El de llanura Ahora está catalogado De tal forma Que no te puede aparecer Cosas así Un poco Extrambólicas Como antes ¿Sabes? Por ejemplo Ahí al fondo Tienes un ciervo Si hay un Sí, sí No, te lo dejo Te lo dejo Yo no te lo puedo dormir Porque si no te lo jodo ¿El caballo se llama Cubanito? Sí Entendí la referencia Bueno, seguiré al cubanito Pues en qué momento Decides jugar conmigo Con un caballo Que se llama así Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir ¿Qué mierda es esto, tío? No sé ¿Por dónde se ha ido? ¿Tú un huevo? Sí Ahí está Tío, el pobre ciervo Intenta nadar Y todo Sí, sí Nada, nada ¿Cómo lo mato? ¿Cómo era? ¿A qué botón? ¿En el círculo, no? Pero vamos Sí, sí Pero vamos Que creo Ahora sí puede ¿Pero qué coño? ¡Imposible! ¡Imposible! Espérate Que te lo cazo yo No, no, no Que tú lo matas ¿No? ¿Con el lazo perforado? ¿Perforado? Espérate Que se ahoga Está ahí, está ahí Está ahí Déjalo Que te lo agarro Yo te lo engancho ¡Va! ¡Enganchalo! ¡Enganchalo! ¡Te lo cagas! Escúchame ¡Hostia! Achobi, tío El tío este es inútil Este tío es inútil ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me lleva la corriente! ¡Jaro, es normal! Yo lo... Lo que no sé es cómo Te ha tirado ¡Hostia! Lo que no sé es cómo Te ha tirado, ¿sabes? O sea, ha sido como el... Se estaba ahogando Se había dicho El último tirón ¡Hostia, tú! Va, eh... Escúchame Voy al campamento Que en serio Tengo los estos en la mierda ¡Ay, ay, que me caigo! Por cierto ¿Te acuerdas que había... En plan... Que decía ¡Buah, tío! Es que no se puede engordar Es súper complicado Sí Vale, pues han puesto... Han puesto un... En este rol Puedes comprar una pócima Para coger grasa O sea, una... Un rollo, un brebaje de estos O sea, luego... Sí Grasa Y hay uno que es literalmente Para convertirte en gordo ¿En serio? En gordo Grasa máxima Por si... Por si... En vez de ser un rápido Y furioso Quieres ser un puto tanque Porque no sé si sabes que... La grasa De este juego Es un chaleco antibalas ¿Sí o qué? Sí Te da resistencia A las balas Güey ¿Por qué te crees que el... ¿Cómo se llamaba el filipollas este? El que estaba dentro de Dark Wolf Que tenía un personaje gordo ¿Qué? Yo me acuerdo que había un gordo Que no sé quién es Bueno, pues un gordo, ¿vale? Que encima nos enfrentamos a este Decía Buah, es que soy malísimo Es que no sé qué Claro, su personaje Al ser gordo Tiene... Creo que era un 25% De resistencia al daño ¿Ya? Ya en plan Adelgaza, puto gordo Y encima de verdad Si es que lo mismo Estamos en una batalla Y... Y te da un... Puto jamacuco Estamos en mitad de una batalla Y de repente Se muere inanición Y eso sí Con este rol se gana Mucho dinero Pero muy poco oro Sí La única putada, tío Para el oro El único rol Que sirve Es el de... El de cazar recompensas El único Me entristece La verdad Pues... Me pillaré el de cazar recompensas Para... Para... Para un seguidor Pero... Pero como... Buah, pero... Escúchame Es que te consiguió El de cazar recompensas Aún así tienes que... Farmear el oro Para cazar recompensas Es verdad Claro Vale Claro Es que... Ahí está la cosa, ¿sabes? Bueno... No, no, espérate Espérate Ah, no Pero es que... Es que no Tienes que farmear Si o sí Y me iba a decir No, claro A ver Pero con el... Pase de forajido Puedes hacerlo Pase de forajido Que por cierto ¿Qué hijos de...? No he dicho nada A ver Es que normalmente Los lingotes de oro Son lingotes de oro Pero aquí son... Folletitos De... Lingotes de oro Dices Joder Que hijos de puta Que aquí no te han puesto lingotes Que sí, sí, sí Se han puesto Se han puesto O sea Te pasas el pase de batalla Y tienes el siguiente ¿Sabes? Ya Fua, me acuerdo Cuando farmé El primer pase, tío No me puedo aburrir más, tío Me acuerdo Me lo farmé Con el... Con el canario Con el... Kevin Sí Me lo farmé Con el Kevin El puto vicia del PvP Y me dijo No, no Si en el PvP Se consigue rápido A la otra partida Yo ya estaba cansado Y dije Y ahí es cuando Dije El cuchillo Es mi amor Y... Bueno Pues todas las PvP Que me hice Fueron a cuchillo Ah ¿Sabes qué? Farmeando para este Me hice Cuatro PvP A machete No a cuchillo Y en tres de ellas Quedé Como mejor jugador Solo a machete O sea, literalmente Me quité En el... En el armero Me quité todas las armas Solo tenía el machete Oh No me arrepiento de nada Lo volvería a hacer De hecho Y nada A ver A ver Donde está el carticero Aquí Voy a vender A ver cuánto me dan Por la puta basura que tengo ¿Qué llevas? Pues el pavo este Dos o tres pieles De ciervo Y poco más Una que otra ardilla Pero la cosa es esa Tío Que por una vez Puedo decir Que han mejorado El... El respawn Yo aún no lo he notado Pero también te digo Porque Estoy como adaptándome al juego ¿Sabes? Es que hace Hace como un año O más Que no juego Verdad Tú no has visto Ni siquiera El este de licoristas ¿No? No Que fue la época Esta que dijiste No, no Si yo Si vuelvo Y yo ¿Cómo que si vuelves? Pues eso Si vuelvo Y yo Bueno, vale Siempre vuelves Eso es como Lo típico ¿Sabes? En plan No me vas a volver a ver En tu puta vida Que no sé qué No sé cuánto Y yo Si, si Vale, vale Ok Si, si, si Exacto, exacto ¿Cuál es el botón Para vender, tío? Eh... Izquierda Creo Ah Y yo